Bueno, ha pasado un mes desde que salió Mori y sinceramente quería hablar bastante de este juego, sobre todo cuando lo acabé, pero no encontraba el modo de hacerlo. He intentado escribir bastantes guiones acerca de cómo funcionan las mecánicas, qué tan profundo son cada personaje, qué tan hermoso es el mundo que lo rodea, pero al final de cuentas lo he sentido carente de emoción. No quiero hacer una simple review de explicaros el juego a detalle y que ustedes, yo que sé, sepáis que es bueno, no se siente natural para mí. Estaba viendo vídeos de DayScript para inspirarme un poco, ya que sí, este vídeo está inspirado gracias a él, es una persona que me ha marcado y que me ha hecho ver los videojuegos como un medio más de arte. Y luego vi sus vídeos de pensamientos extendidos acerca de diferentes vídeos en los que se quedó con más que hablar. Y me agradó tanto el formato que quiero hacer también lo mismo, quiero divagar un poco acerca de este juego, divagar un poco de la experiencia que he tenido y al menos expresar con más emoción a la gente que esté viendo este vídeo, qué es lo que realmente significa este videojuego para mí, porque significa bastante. Humori se ha coronado como mi juego favorito de 2020 y como posiblemente mi juego favorito de todos los tiempos, superando a juegos como Shadows of the Colossus o incluso Devil May Cry 3, juego que tenía puesto en un pedestal incluso hasta el día de hoy. El hecho de que Shadows of the Colossus me impactara tanto en mi infancia fue porque por primera vez sentí al jugar que los videojuegos podían llegar a ser arte. Es un debate que ha estado desde los principios del medio, de si los videojuegos realmente pueden considerarse arte y ese juego es una prueba de que sí se puede. Pero al pasar los años he sentido que los juegos últimamente han estado decayendo un medio más, ¿cómo decirlo? Mainstream. Y no puede tomarse en el mal sentido de la palabra, pero también rebajarnos a lo que podría ser un programa de televisión en el que simplemente agarran un tema y los sueltan sobre la mesa para decir que son grandilocuentes, termina resultando pesado, carente de emoción y sinceramente carente de contenido. Y por mucho tiempo esa afirmación que tenía en la mente de los videojuegos podían ser arte se estaba convirtiendo en una duda. ¿Realmente esto era todo lo que teníamos? ¿Realmente todo se define a una compañía lanzando cualquier tema que sea relevante del momento? ¿Y decir que es la siguiente obra maestra? ¿De verdad eso es lo que quería yo? Pero bueno, al menos esa duda se ha vuelto a convertir en afirmación gracias a este juego. ¿Le debo a Omori un gran favor? Sí, es una historia simple en muchos sentidos, pero sinceramente esa historia ha llegado a marcarme mucho más de que lo que una historia fantástica puede hacerlo. Con personajes que son increíblemente normales. Pero no por eso no significa que esos personajes sean igual de profundos que lo sería yo que sea un protagonista de un anime, por ejemplo. Es cierto que RPG Maker se ha estado haciendo mucho para crear juegos en el que simplemente se narre una historia. Cosa que perfectamente podría ser un aviso al nobil. Pero Omori ha agarrado el gameplay RPG y lo ha abrazado a su mundo. Y realmente me agrada eso porque estamos volviendo a definir lo que significa un RPG por fin. Estamos dejando de lado una parte importante del medio. Y Omori lo ha retomado de una forma absolutamente genial. El sistema de combate es perfecto a mi parecer. El sistema de emociones, las skills limitadas que puede llevar. Hasta se podría comparar si quieres a un Pokémon. Pero un sistema de combate de Pokémon un poco más avanzado. Ya que en Pokémon no están las emociones de los enemigos. O directamente solamente tienes los ataques del Pokémon en sí. Pero por ejemplo, los personajes pueden hacer guardias o pueden atacar normalmente. Y además de que amplía mucho más lo que RPG Maker puede hacer en su medio. También lo usa para expresar características de sus personajes de forma única. Omori por ejemplo quita un 20% más estando triste. Cosa que tiene sentido dado a que Sunny, el verdadero Omori se podría decir de alguna forma. Ha vivido una vida bastante difícil y sinceramente no se siente en la capacidad de estar feliz como están los otros. Si tuviera que elegir realmente a mi personaje favorito de este juego. Estaría un poco en conflicto porque todos me gustan mucho. Pero evidentemente hay dos que resaltan mucho más de los otros. Que son Omori y Sunny. ¿Por qué no Basil por ejemplo? Basil no está en la mayoría del juego. Y sí, es bastante triste lo que le pasó. Pero me habría gustado ver mucho más de él. Tener más diálogos. Mucha gente dice que el mundo de los sueños es un medio completamente inútil al darse cuenta de que todo es falso. Una vez que estás en el mundo real pierdes las ganas de estar en ese mundo. Sinceramente yo no lo vi de esa forma. Sunny tiene una imaginación muy grande pero no la ha hecho de cero. Basa la mayoría de sus ideas en su pasado. Así que cuando veo al Omori, Kelly, Hero del mundo de los sueños veo a esos personajes cuando eran más pequeños. Veo a sus verdaderos yo reflejados en la mente de Sunny. Viviendo sus aventuras en las que vivieron en el pasado. Y es por eso mucho que me gusta el mundo de los sueños. Puedo saber mucho más de los personajes y me ayuda a conectar mucho más con ellos. Sobre todo con Obri y Sunny porque cuando vas al mundo real y ves a Obri por primera vez te cabreas y le dices ¿Por qué estás haciendo esto? Pero una vez que notas el dolor que en realidad lleva en su interior que ha hecho una máscara de ira. Solamente para protegerse a ella misma porque no sabía cómo defenderse. Tiene una vida de mierda en verdad. Viene una casa en una casa deteriorada, llena de basura. Su madre no hace más que ver la televisión. Supongo que también irá a trabajar y su padre se fue. O incluso podría haber muerto. Pero aún así ha intentado salir adelante. Ha intentado conseguir nuevos amigos. Ha intentado adaptarse a la sociedad a su modo. Y es cierto que ese modo no ha sido el más correcto. Pero el intento está ahí. El tema principal de Obri. El que está llamado lo significa todo para mí. Es increíblemente emocional. Increíblemente triste. Al principio cuando jugué el juego no le presté mucha atención a ese tema. Pero cuando llegas a la sección final y Obri te dice que en un momento de su vida creía que le vas a dejar. Y vuelves a escuchar ese tema. Viendo las consecuencias de tus propios actos de no estar ahí para ella. Duele. De hecho me hizo saltar unas lágrimas cuando volví a escuchar esa canción. Pensar en lo que han sufrido cada uno de estos personajes a lo largo de la muerte de Mary. Ya ni hablar de Sunny. Sunny es la epítome de la depresión. La epítome de una persona que está al borde de la locura. Y... Dios, ¿qué más puedo decir del personaje? Está muy bien escrito. De principio a final Sunny tiene una evolución increíble que no he visto en casi ningún personaje. Que usualmente no hable. No expresa ni una sola palabra a lo largo del juego más que al final. Pero sin embargo no necesita palabras para expresar sus sentimientos. Para eso está el sistema de emociones. El sistema de emociones nos dice que es lo que siente el personaje. Nos hace explorar mucho más acerca de él. Es por eso que adoro a estos dos personajes. Ya que... Puede sentir su dolor de verdad. Puede sentir sus victorias. Puede sentir sus penas. Puede sentir sus momentos felices. Y el conjunto en general que logra el juego. Tanto en el mundo de los sueños como en el mundo real. Hace que ese sentimiento sea posible. Así que para mí el mundo de los sueños es necesario. Es cierto que se puede volver un poco lento al final. Con la sección de Deep Well y todo lo que quieras. Pero sigue siendo necesario para poder tener esa conexión con los personajes. Y ya ni hablemos de la banda sonora. He estado hablando un poco del tema de Obri. Pero en general toda la banda sonora del juego es increíble. Me ha destrozado la mente. Tiene más de 100 temas. Y cada uno es tan original como el anterior. Obviamente si tuviera que elegir uno de los favoritos sería el tema final en contra de Omori. Sobre todo cuando empiezas a ver la estádica. Ya que sientes el peso de cada palabra. De cada afirmación que nos hace. Y de que muchas de las preguntas que plantea pueden llegar a ser verdad. Nuestros amigos nos perdonarán. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero al final. Cada uno tiene que seguir con su camino ¿verdad? Soy de las personas que creen que el final de Omori. Es un tanto. El final es perfecto el como lo dejas. Porque da a entender. Que tú el como te hayas llamado a esos personajes. Van a tener diferentes reacciones a lo que. Otras personas creen que van a tener. Por ejemplo. Alrededor de la historia. Hiro se nota completamente roto ante la muerte de Mary. Y he visto a millones de personas. Escribir fanfics de como Hiro se tomaría la verdad. Cuando Sunny dice. Todo lo que pasó en realidad en el hospital. Gente cree que. Directamente Hiro se largaría del hospital. Nunca volvería a hablar con él. Que lo perdonaría. Que le pegaría en ese momento. Y te hace ver. Que en realidad. La gente se toma a estos personajes de formas muy distintas. Y este juego tiene significados distintos para todas las personas. No tiene un solo significado. Que digas. Este es el correcto. Y ya está. No. Tú te tomas. A base de tu experiencia. El futuro de este juego. Y sinceramente me parece hermoso. Pero yo quería ver más. Es por eso mismo que me he estado refugiando en los fanfics últimamente. Para moldear un poco la idea. De qué significado estos personajes para mí. De cómo se tomaría la reacción de la verdad. Pero sinceramente. El juego es perfecto en cómo es. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Seguiré defendiendo de que Omori es el mejor juego de 2020. Y el mejor juego de toda la vida. Porque ha tomado un medio tan limitado. Y lo ha llevado a la herencia de más potencia. Ha tomado personajes completamente simples. Y lo ha hecho inolvidable. Ha tomado un mundo. Y me ha abrazado a él. Formando parte de él. A través de un personaje. Que sí, no habla. Pero sigue siendo igual de carismático como los otros. Que no pierde esencia. Y ya ni hablemos del contenido del juego. O el juego te va a tardar alrededor de unas 20 horas en completarlo. Si hablas con todos los personajes. O sinceramente. Si haces un par de misiones. Tanto en el mundo real. Como en el mundo de los sueños. Y me gusta. Porque da sustancia. Encuentras personajes que realmente. Al principio decías. Bueno, podría ser un personaje simple. Pero termina siendo un personaje que también toma parte de tu corazón. Mikael por ejemplo. El Maverick. Sinceramente. No tienes ni idea de por qué actúa como lo hace. Pero cuando vas a su casa. Y ves todas las reacciones que le ponen. Es normal que quiere rebelarse un poco. Y terminas cogiendo el cariño. Porque sí. Hace gracia. Pero también tiene sus razones de ser. O también incluso el personaje de Chris. Yo por ejemplo. Creo que en un futuro. Kelly y Chris. Podrían ser una perfecta pareja. Porque en los pocos segundos que Chris. Aparece ante ti. Y te da coraje para mudarte. De que es una experiencia mucho más agradable. De lo que piensas. Concuerda mucho con el personaje de Kelly. Sinceramente tiene una química increíble. Y sinceramente. Hacer eso con un personaje secundario. Es muy difícil. Usualmente en los juegos RPG. Ves a un NPC. Te habla. Y solamente tiene un diálogo. Pero aquí muchos de los personajes. Tienen. Tienen sus. Sus misiones. Pero misiones. Explorando sus propias vidas. Explorando. Que es lo que ellos. Realmente ven. Acerca de lo que les rodea. Y hace sentir al mundo mucho más vivo. Y la historia. Bueno. La historia para mí golpea como un camión. Sinceramente. La realización de. Que en realidad Sunny. Mató a su hermana. Porque si no. Vamos a cubrirlo. Mató a su hermana. Le empujó por las escaleras. Podría haber sido un accidente. Pero él. Tiró del gatillo. Es completamente duro. Porque. No lo hizo intencionalmente. Y eso es lo que le duele más. Él habría preferido perfectamente. Haber sido el que hubiera caído por esas escaleras. Y sinceramente. Por presa del pánico. Resultó tomando la. Terminó tomando la idea de Basil. De colgar a su hermana en el patio. Para. Intentar. Esquivar el odio. De las personas que más amaba. Que iba a caer sobre él. Pero al final. Parece ser que no terminó resultando. Ya que su padre. Por lo que vemos en. En los agujeros de las teclas. Que conseguimos a lo largo del juego. El padre de Sunny. Terminó sabiendo la verdad. Y por eso se fue de la casa. Por eso cortó el árbol de Mary. Porque en realidad. Nunca hubo un suicidio. Y la confrontación final. Que tiene el personaje. Con su alter ego. Mori. Es increíble. Porque. Te hace ver. Lo que realmente le preocupa. A Sunny. Le preocupa. Todo el odio. Que puede caer sobre él. En realidad es una persona egoísta. Pero no quiere admitirlo. Quiere hacerle creer a todo el mundo. Que es una persona amable. Que es una persona. Sin defectos. Que él es Omori. Pero al final del juego. Te has dado cuenta de que. No es necesario. Tener que ser perfecto. Y si. La gente puede. Enfadarse contigo. Pero. También está la posibilidad. De que esas personas. Te perdonen. Por lo que has hecho. Es un sentimiento completamente. Normal. Se podría decir. Pero creo que tengo poco más que decir. He estado aquí unos 15 minutos. Y han. Servido para liberar mi mente. Acerca de todo lo que esta experiencia. Ha significado para mí. Y espero que realmente. Las personas que no hayan jugado. Este juego. Lo hagan. Y en caso de que tengáis. La barrera de inglés pendiente. Pues. Compañeros. Ahora mismo. Incluso yo. Hemos traducido el juego. Para todos ustedes. Hay miles de personas. Ahora mismo. Traduciendo el juego. Para que ustedes. Forméis parte de este mundo. Así que. Muchas excusas. No tenéis. Tenéis. La oportunidad. De. Poder simplemente. Caminar. Junto a estos personajes. Increíbles. Acerca de. A lo largo de este mundo. Que ha creado. Mokad. Y si. El juego. Ha tardado mucho. En crearse. Y si. Mokad. Distribuyó. Todo. De una forma. Horrinda. Pero. Ahora mismo. No estoy aquí. Para hablar de polémica. Simplemente. Quiero hablar. De este hermoso juego. Ya que lo que ofrece. Es. Oro puro. Eso es todo. Lo que tengo que decir. Espero que os haya gustado. De verdad. En caso de que haya personas. Que ya hayan jugado a este juego. Espero que. Me comentéis. Que tal ha sido vuestra experiencia. Como habéis tomado a estos personajes. Como habéis tomado a este mundo. Como habéis tomado a. Al todo en general. Porque comparar opiniones. Sinceramente. Es lo que más me gusta. Hay mucha gente en el Discord. Ahora mismo. Que expresan. Lo que este juego. Realmente. Ha significado para ellos. Y me encanta. Y me encanta. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Ha sido un placer. No. 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 Gracias por ver el video.